El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha pedido hoy al Gobierno de Castilla-La Mancha concreción y programación económica sobre las obras del nuevo hospital, de manera que las partidas necesarias para la efectiva finalización de esta infraestructura, su conexión con la ciudad y el traslado de la depuradora queden reflejadas en los presupuestos regionales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. En teoría, ya falta de tres años para cumplir el plazo que se ha marcado el Ejecutivo de Paje para su finalización, se habrían invertido 40 millones de euros de los casi 300 millones previstos para su puesta en funcionamiento. Cañizares ha indicado que tanto los grupos municipales del Ayuntamiento de Cuenca como los conqueses tendrían que saber cuál es el compromiso presupuestariamente completo del Gobierno de Paje con el nuevo hospital y también deberían conocer el estado actual de las obras, su grado de ejecución, los problemas o dificultades que actualmente pueden estar afectando a su adecuada progresión, así como el estado de conservación de las obras de urbanización ya realizadas. La moción del Partido Popular también ha pedido a la Administración Regional la redacción de un plan de viabilidad actualizado sobre el futuro hospital de Cuenca, en el que se detallen además del presupuesto para su construcción, la inversión para dotar a esta infraestructura sanitaria del equipamiento y personal adecuados para su puesta en funcionamiento, el territorio y la población adquirida al mismo y las posibilidades reales de su implantación como hospital universitario en relación, por ejemplo, al número mínimo de intervenciones anuales de un determinado tipo para tener docencia y su consecuente relación con el mapa de titulaciones universitarias. En relación a ese plan de viabilidad que nosotros pedimos a las necesidades y previsiones económicas y temporales que se necesitan para dotar al hospital de equipamiento y personal adecuados para su puesta en funcionamiento, en relación al territorio y población adscritos al mismo, en relación a la ya conocida problemática de funcionamiento y de dotación de personal y medios en el resto de hospitales de la región, en Numerado, Villarrobredo, Valdepeña, Salcazar de San Juan, en 40 kilómetros de autovía, que se nutren de personal ajeno. Las posibilidades reales también de su implantación como hospital universitario, esto lo saben ustedes perfectamente, en relación, por ejemplo, a su necesario, un número mínimo de intervenciones para que pueda existir docencia en esa materia. Y, por lo tanto, si esa implantación como hospital universitario tiene alguna consecuencia sobre el mapa de titulaciones universitarias de la región.